El responsable principal es el dirigente número uno, Mela Araña, que sostuvo este plantel, que contrató a este técnico. Y cuando digo sostuvo este plantel, digo desde el hecho de, quizás a principios de temporadas nosotros le pedíamos, le exigíamos y lo hizo, de retener a la mayoría. O sea, quizás los equivocados tuvimos tanto Mela Araña como nosotros. Por eso ahora, ahora, dice que Mela Araña tiene sobre sus espaldas el futuro de Tigre en un par de decisiones de a quién traer. ¿Qué hacer con el dinero que entra por Mateo Retegui? ¿Empezar a construir el predio o traer jugadores que estén a la altura? ¿Y qué jugadores?